¿Qué pasa si Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República? ¿Qué pasa si Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República? Los chayoteros, protectores del antiguo régimen que nos platicaban que íbamos a ser Venezuela. Hoy más bien ellos quieren convertirnos en la nueva Argentina. Y así muchos mexicanos se la creían, nos la creíamos, pensábamos que efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido en vida en este siglo XXI, que nos podía hacer daño, que nos podía perjudicar en nuestra economía, en nuestro futuro. Y vemos que hoy que no es así, por fortuna, por desgracia ya se va en menos de cinco meses, en menos de 35 días son las elecciones. Esperemos que Claudia Cheyban, a como van las cosas, va a ser la próxima presidenta de México y así seguir con el segundo piso de la cuarta transformación. Muchos logros en materia económica, muchos logros en materia social, en educación y en otras tantas áreas. Muchas cosas por hacer, por supuesto, en seguridad. Es una de las áreas que quedan pendientes todavía, no se ha pacificado el país. Esperamos que la próxima administración lo pueda lograr. Pero el tema principal de este día, les comento, es que hubo jalones, empujones, abucheos, porras también y limonazos para Xochitl Galvez, para la candidata del PRI, para la candidata del PAN, del PRD, que andan muy asustaditos, pidiéndole a Jorge Álvarez Maínez que decline por ellos, y este ya les contestó, les platicaba el día de ayer, diciéndoles que no, que ellos deberían de declinar a favor de Movimiento Ciudadano, a favor de Jorge Álvarez Maínez, con la condición de que Alejandro Moreno y Marco Cortés renunciaran a su presidencia de los partidos, del PRI y del PAN, y a sus plurinominales, y que así sí los recibe para que juntos hagan un bloque en contra de Morena. Sería muy interesante, la verdad que sería como para sacar las palomitas si eso llegara a ocurrir. Dudo mucho que vaya a pasar, por lo pronto creo que Jorge no va a declinar por Xochitl Galvez, pero si Xochitl llegara a declinar por Jorge Álvarez Maínez se iba a poner bueno, aunque ni así, ni así realmente iban a derrotar a la cuarta transformación. ¿Qué sucedió en uno de los mercados de la Miguel Hidalgo allá en México? Se los voy a pasar y seguimos platicando sobre el camino. Vean nada más que no fueron jitomatazos, pero sí fueron limonazos a Xochitl Galvez. Fuera, 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 Fuera ¡Gracias! 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 Híjole, hermano, pues ahí está el limonazo, miren, bien certero. Y pues, le digo, la verdad es que no debería de ser, ¿no? No debería de haber ese tipo de agresiones, porque así como fue un limonazo, pudo haber sido una piedra, ¿no? O algo más severo que le pudiera dañar a Xochitl Galvez, que no es el tema, no es el tema hacerle daño. Y aquí podemos hacer comentarios en contra de ella, porque pues no es la candidata de nuestra preferencia. De manera política, pues es una política muy nefasta. Como persona es otra cosa, ¿no? Y merece todo el respeto. Pero, pues, una cosa es entre la carrilla, porque ella se lleva también. Pero ya las agresiones, yo creo que no, no, no van, no van al lugar. Sin embargo, yo creo que le fue bien, porque insisto, pudo haber sido una piedra, pudo haber sido hasta un huevazo, ¿no? Pero, pues, bueno, ella está cosechando lo que sembró, porque fue delegada de esa área de la ciudad, de la Miguel Hidalgo. Y, pues, ahí está el cariño que mucha gente le tiene a Xochitl Galvez, ¿no? Que sigue el tema de lo que sucedió en el debate, en donde fue mucho, muy superior Claudia Cheiva, mucho, muy superior. A mí me hubiera gustado mucho que le hubieran, que Claudia le hubiera hecho una pregunta técnica a Xochitl Galvez. Entonces, algo así, ella presume mucho que es ingeniera y etcétera, cuando sabemos que no sabe ni sumar, ¿no? O lo que dijo ahí en el debate de que hay que guardar agua en Texcoco. Y, pues, Claudia la revela y le dicen, no se puede guardar agua en Texcoco porque el suelo es salado. No sé, una pregunta técnica que le hubieran hecho así de que, a ver, tú, ¿qué crees? Dices que eres ingeniera y que le entiendes el tema de las energías alternativas, renovables, solares. Que le hubiera hecho una pregunta de un panel solar, por ejemplo. A mí me hubiera gustado mucho ver qué cara hubiera puesto Xochitl Galvez, su cara de Watts. O sea, porque evidentemente no sabe nada de eso. No sabe nada de tecnicismos. Insisto, pues, no sabe ni siquiera sumar y restar, ¿no? Fue nada más a calumniar y a decir que no estaba bajo el yugo de ningún hombre cuando efectivamente es así, ¿no? Todos los partidos, incluyendo Claudio X. González, le tienen el pie sobre la nuca. Y tan es así la desesperación. Les decía que le están rogando ya a Jorge Álvarez Maynes para que decline a favor de Xochitl Galvez. Lo cual no va a pasar, pero sería impresionante que Xochitl Galvez, insisto, pudiera declinar por Jorge. Se iba a poner, pero bueno, para sacar las palomitas y ver qué es lo que sucede y lo que acontece en la política rumbo a la presidencia de este año 2024. Así es como mucha gente vio a Xochitl Galvez en el pasado debate. Nada más, muy grosera, muy altanera, muy respetuosa de los acuerdos que habían tomado. Claudia muy siempre en su papel, muy derecha, muy presidenciable. Xochitl Galvez, insisto, parecía que llevaba las sábanas de su casa. Y pues bueno, Claudia muy seria en su vestir. Y pues Jorge ahí nada más de salero, ¿no? Y precisamente salió una gráfica muy interesante que la vamos a pasar aquí. Donde en la encuesta, pues, seleccionan una serie de preguntas y define la gente después del debate a los que los entrevistaron. ¿Cómo es la percepción que tienen ahora de los tres candidatos, no? Por ejemplo, aquí está la gráfica y dice sobre quién cambió su opinión. Sí, y dicen que cambió su opinión. Fíjense, el 52% le cambió la opinión hacia Jorge Álvarez Maínez, el 52%. Sí, no dice sobre qué opinión, a favor o en contra. Pero suponemos que pudiera ser a favor. Por eso es que el PRI, el PAN, Alejandro Moreno y Marco Cortés, cuando ven esta gráfica, ven estas tendencias, dicen, oye, no, pues háblale al Jorge, o sea, dile que decline por nosotros. Porque a como van las cosas, van a mandar a Xochitl Galvez al tercer lugar. Y eso es mucho, muy viable. Insisto, si se unieran Xochitl Galvez y Maínez contra Claudia, no le iban a ganar. Iba a ser menos la diferencia, por supuesto, pero no le iban a ganar de todas maneras. Pero el mandar a Xochitl Galvez al tercer lugar sería un golpe durísimo. Durísimo sobre todo por el tema de las plurinominales, porque saben, el PRI y el PAN, que no van a ganar la presidencia, pero su preocupación son las pluris, el poder económico, el tráfico de influencias que van a perder si los mandan al tercer lugar. Entonces, aquí volvemos con la gráfica. El 52% cambió su opinión respecto de Jorge Álvarez Maínez. Solamente el 14% en Claudia Cheiva. Sí, o sea, Claudia sigue con su mismo nivel de aceptación. Y un 34% cambió su apreciación a Xochitl Galvez. Y dice la otra pregunta, ¿Sobre quién cambió a favor o en contra? Es así. Y el 87%, déjenle algo más grande porque no alcanzo a distinguir. No, el 80%, el 80% cambió de manera en contra su opinión respecto de Xochitl Galvez. Es decir, de acuerdo a esta gráfica, Xochitl Galvez pierde puntos, pierde en cuanto a la percepción que la gente tiene sobre ella. O sea, muy mal, el 80% cambió su percepción. Muy mal porque la vieron muy grosera, insisto, a Xochitl Galvez en el debate. Y fíjense, Jorge Álvarez Maínez, el 90% de la percepción de la gente cambió a favor. Igual, lo mismo sucedió con Claudia, ¿no? Claudia, insisto, se mantiene. Pero sí, Jorge creció mucho en la percepción, en la mejora. Yo creo que las próximas encuestas van a posicionar ya a Jorge Álvarez Maínez arriba de un 10%. Y yo creo que esos puntos se los van a quitar a Xochitl Galvez. Y Claudia todavía va a estar ahí arriba del 55, 60% de aceptación electoral. Por eso es que están desesperados los panistas y los priistas. Que hasta el Pedro, Pedro, este monito, este mapache, lo sabe y lo festeja así. Preguntándole que si cómo se ve desde ahí abajo el gran crecimiento y la aceptación que tiene Claudia Chayvam con el electorado. Y pues la señora Xochitl Galvez desde su chicle, queriendo estirar lo más que pueda para poder alcanzar a Claudia, que dice, dice que en dos semanas la va a alcanzar. O sea, es, deberían de plantearse objetivos realizables, alcanzables, objetivos y no, pues iba a decir una palabrota, pero no cosas mentales, ¿no? No, no, no buenos deseos, porque por eso están ahí donde están, ¿sí? Porque solamente se la pasa haciendo chistes, moverías, groserías. Y el decir nada más hacia el aire, en dos semanas la vamos a alcanzar. No, señora, pues aunque la alcanzaran en dos semanas, bueno, es imposible. Estadísticamente es imposible y de acuerdo a la gráfica que vimos, la gente, aunque hubiera sido otra candidata, aunque hubiera sido Beatriz Paredes o Santiago Krill, el resultado fuera el mismo, pero hay más repudio hacia Xochitl Galvez por cómo es. No, aquí está otra gráfica de la percepción de quién ganó el debate, y pues lo pueden ver muy claramente, 51% piensa que fue Claudia Chayvam, el 31% que fue Xochitl Galvez, un 12% Jorge Álvarez Maynes y el 7% no lo sabe. Entonces, pues así van las cosas, ya con menos de 35 días para que sean las elecciones de este 2 de junio, con una señora científica, bien portada, bien cuadrada en su papel, contra una persona que depende de varios hombres para tomar decisiones, y que trae un lastre, que trae una piedra en el zapato, que es, pues, las mentiras, ¿no? Las gran mentiras, y una de ellas es, y le siguen viendo la cara a ustedes, amigos panistas, porque este muchacho, que aquí vamos a decirlo, él es político, o sea, su mamá Xochitl Galvez lo metió a la política como coordinador de los jóvenes con Xochitl Galvez, luego entonces, ahí lo hace político, no es menor de edad, tiene 26 años y va a cumplir 27 años próximamente, o sea, no es un chamaquito, pues, ¿no? Se pone ya sus buenas guarapetas, que están en todo su derecho. Entonces, recordarán que hace unas semanas le sacaron un video donde en muy, muy estado de ebriedad, borracho, pues, ¿no? Agrede a unos trabajadores de un antro ahí de la Ciudad de México, y lo exhiben, y debido a eso, pues, bueno, pide disculpas, y Xochitl dice que lo retiran de coordinador de los jóvenes con Xochitl Galvez, y, pues, ahí paran las aguas, ¿no?, paran las tormentas ahí, y, pues, ¿qué creen? Resulta que no es así. Les volvieron a ver la cara. Resulta que el señor, este señor, Juanpa, Juanpi, se presentó el domingo al debate con Xochitl Galvez, y llevaba un café, y llevaba un café precisamente el que ven ahí, y dice coordinador de la juventud. O sea, insisto, les volvieron a ver la cara porque en este video él decía que se retiraba, ¿no?, de acuerdo a los hechos que habían sucedido. Vamos a recordarlo, y ahorita sigo platicando en el camino, donde viene ahí el video donde está en, pues, en estado de ebriedad, insultando a los trabajadores de un antro. El video del medio es donde pide disculpas, que se retira, y la foto de a un lado, pues, donde trae el gafete de coordinador de los jóvenes con Xochitl Galvez. Un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos, y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año, y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro, y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores, y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes, y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo, y créanme que he trabajado, y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Pero sigue trabajando como coordinador, y sigue trabajando al lado de su mamá, que nunca ha hecho otra cosa, más que depender de ahí de la familia, que no está mal. Pero pues, ¿para qué les venden mentiras, no? Ahí está con su gafet, como pueden ver. Y aquí, un poco ampliado, vamos a ver una foto más cerca, para que vean cómo es que les está viendo la cara. Xochitl Galvez, y su ahora hijo, coordinador de la juventud, con Xochitl Galvez. Ahí está la foto, más cerca. Sí, dice ahí, Juan Pablo Sánchez Galvez, coordinador de jóvenes, Fuerza y Corazón por México. Entonces, pues no es cierto, el muchacho sigue siendo coordinador, acabo que, ¿quién lo va a pelar, no? Pero pues todo sale a la luz, y son tan obvios, tan cínicos, que pues no les importa, no les importa que mentir, porque esa es la filosofía de Xochitl Galvez, así se ha guiado en su campaña, se ha guiado durante su vida y carrera política, no digamos ya la personal, eso ya no nos toca a nosotros, pero sí lo que respecta a su actividad política, y pública, pues que les sigue mintiendo a ustedes, amigos panistas. Y pues bueno, hasta aquí les dejo la información, les agradezco enorme que hayan visto el video hasta el final, acuérdense de regalarnos un like, compartir el video para que más gente se entere de lo que está sucediendo, con estas elecciones del 2 de junio, y sobre todo, que se puedan suscribir a este canal de Lalo La Paz, y Lalo La Paz senderismo, senderista, no, Lalo La Paz senderismo, Lalo La Paz senderismo, ahí pasamos, no política, pasamos otros tantos temas, pero no de política, yo creo que les va a gustar mucho, y ahí va creciendo el canal cada vez, y esperamos que con su apoyo, pues podamos próximamente llegar a miles de suscriptores, gracias al favor de su preferencia, nos vemos, y hasta el próximo video.